¡Graba, graba! ¡Ey! Los asaltantes dispararon contra Daneri de los Santos, quien se encontraba en una banca de loterías. Intervino cuando los desconocidos asaltaban la joyería conocida como Vítor Joyas, ubicada en la calle Texas de los Jardines Metropolitanos de Santiago. Los antisociales eran cuatro, se trasladaban en un motor y una pasola, y cerca del mediodía perpetraron la tienda. Cuando el vigilante intentó detenerlos, ellos lanzaron varios disparos. La gente que estaban arreglando, un local ahí, y yo no sé, ahora mismo salió ahorita de allá, parece que vino. Entonces, ¿él es Guachimán? No, él no es Guachimán, él está trabajando allá en la casa, él viene de la casa. ¿Ese es el que estaba defendiendo a Guachimán? Yo no sé, porque nosotros estamos llegando a Guachimán. ¿De dónde era él? ¿De dónde él? Te la vi yo aquí. ¿El nombre de él? Daneri San. Llegó uno, nada más aquí, y se embrujó con el seguridad ahí afuera, y después, bueno, salió un rey mujer de la sangre que está en el piso. Y después vino otro, entonces el don que está muerto fue... El don que está muerto fue que vino a ayudar seguridad de afuera, no se sabe quién es ese señor. Autoridades policiales y miembros del Ministerio Público realizaron los levantamientos pertinentes en la escena del crimen. El vigilante que elaboraba en Víctor Joyas fue trasladado a un centro de salud para ser atendido por las heridas de armas de fuego que presenta. ¿Qué es lo que pasa? Esto está feo en este país, porque no tenemos un gobierno responsable sobre esta situación. A los delincuentes hay que batirlo a tiro, no que lleguen a la fija día a las media hora de ensuerto. Mira, la policía hace su trabajo, coge a los delincuentes y a las media hora viene a la fiscalía y los suelta. ¿Cómo fue el mando de la policía? La policía hace su trabajo, coge a los ladrones y al otro día están sueltos porque la fiscalía los suelta. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que vinieron a atracar el prueba de seguridad, que estaba ahí para meterse a la joyería, y el señor que estaba jugando número afuera salió a defender seguridad y lo mataron a él. El asalto se produjo a plena luz del día y a una cuadra donde se encuentra la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional. En Santiago, Rafael Martínez, AN7 Noticias.